Lo decíamos recién, se entregó el Pity Álvarez, Fede, algo que estábamos esperando, era inminente, lo decíamos porque también fue lo que dijo su propio abogado en esta madrugada, ¿no? Se iba a entregar que no estaba nada bien, pero había dicho que... Se estaba negociando desde ayer a la una de la mañana, se estaba, desde esta noche, perdón, desde esta madrugada pasada, se estaba negociando la entrega de Cristian el Pity Álvarez, ex cantante de Intoxicados, de Viejas Locas, hiper reconocido en el mundo del rock. Bueno, hubo un hecho que ocurrió el jueves por la noche, donde el Pity Álvarez le dispara, una persona confesó el hecho y así lo decía ante las cámaras. Pity, Pity, ¿podrías contarnos cómo estás? ¿Dónde estuviste? ¿Qué fue lo que pasó, Pity? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vos fuiste el que disparaste, Pity? ¿Este hombre? Sí, mira, mira, les cuento todo. Sí, yo fui el que disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó, ¿entendés? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué mataste a una persona? ¿Qué pasó? Sí, lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Él también asó de muerte? ¿Él también asó de muerte también? Él era un pibe que choreaba y Andy, viste, no sé. ¿Pero qué pasó? ¿Un tema de drogas, Pity? No, no, de drogas, no. ¿Y por qué? ¿Eran amigos ustedes? No éramos amigos, no, nada que ver. ¿Pero y por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Porque si no me iba a matar él. ¿Pero por qué te iba a matar él? ¿En qué circunstancias te iba a matar, Pity?